Tuva, Tuva Si se va la vida por el Mamoré En la Amazonía todo puede ser Por ambas orillas o bailándola seguiré Salta el toba arriba, guerreros y paz Porque nunca olvida que amaré escuchar Con su lanzalista al nivel de su libertad El amazónico gira brisas del amor Y es de la raza florida el toba que soy La selva huele a vainilla, perfume del sol Es por mi patria Bolivia el toba que soy Toma, to bailando soy y seré Guara, yo moví, mayuracaré Toma, to bailando soy y seré Guara, yo moví, mayuracaré El amazónico gira brisas del amor Y es de la raza florida el toba que soy La selva huele a vainilla, perfume del sol Es por mi patria Bolivia el toba que soy Toma, to bailando soy y seré Guara, yo moví, mayuracaré Toma, to bailando soy y seré Guara, yo moví, mayuracaré Coral, to bailando soy y seré Guara, yo moví, mayuracaré Barornalísimo gira brisas del amor Ba Ira, yo moví